This is the Kappa the 36 Yeah I see you later Si si después te cuento Yeah Super Yeah yeah Superman Sin Kappa Superman Superman Sin Kappa Superman Sin Kappa Superman Sin Kappa Superman Sin Kappa Superman 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 Esa es la actitud Mueva record en altitud El niño va a vivir en altitud Expectativas en altitud Tanto como un Piso, 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 piso Te cae el anisto Cada floj que invento el niso Parece un hechizo Simmerlin Aladin Te froto la joya Y me sale joya Te arroyo un caballo Troya